Hola, ¿qué tal? Ya es fin de semana y nos da muchísimo gusto tener contacto con todas y todos ustedes para que usted quede muy bien informado. Le agradecemos la visita a www.mimorelia.com. La información oportuna de las noticias en video a tan solo un clic de distancia a través de Coasar TV. Aquí iniciamos. Bajo medidas de seguridad extremas, determina el gobierno de Michoacán realizar los festejos del 15, 16 y 30 de septiembre. Organizando todos los eventos, incluido el grito de independencia el día 15 de septiembre, el desfile del 16 de septiembre, el desfile del 30 de septiembre. Todo se está programando como cada año y estamos listos para celebrar todas las actividades de las festividades patrias. Estamos también muy alertas y muy atentos en plena coordinación con el Gabinete de Seguridad Nacional. Reunidos en la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, todos sus integrantes coincidieron en que hasta el momento no existe nada que amenace a estos eventos, pero ya se ha extremado la vigilancia con el apoyo de la Federación. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV. La Asociación Nacional de Hoteles y Moteles se manifestó en contra de la propuesta del presidente de la República de desaparecer a la Secretaría de Turismo. Nos oponemos enérgicamente a su desaparición como Secretaría de Estado, no por una visión egoísta de un sector empresarial, aislado y insensible de la economía nacional, sino por la genuina preocupación de un sector estratégico de la nación de la que dependen miles de familias mexicanas. Durante la reunión de la tercera Junta del Consejo Directivo Nacional de los Hoteleros, el secretario de Turismo en Michoacán aseguró que el Estado apostará por una nueva propuesta enfocada al turismo cultural y sustentable. Con información de Marina Martínez, informa Coasar TV. Santa Clara del Cobre encabeza la lista del Comité Evaluador de la Unesco para ser el cuarto pueblo mágico de Michoacán. Está encabezando la lista de los que serán presentados en el próximo comité de evaluación. Si le faltase algo, es tan fácil como volver con el Estado y decirle al Estado, falta este pequeño apartado que hay que resolver. Se veró que Michoacán y Jalisco se encuentran empatados con tres pueblos mágicos cada uno. La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud abrió 10 ventanillas más en diversos consulados de los Estados Unidos, con lo que suma ya 36 los lugares donde se brinda atención a los mexicanos que así lo requieran en el extranjero. Encuentran que tienen un espacio en el que se pueden acercar y a donde los pueden referir a diferentes centros comunitarios y clínicas para tratar sus problemas de salud independientemente de su estatus legal. Celebró que a lo largo y ancho de la Unión Americana se pueda brindar atención a los mexicanos que por falta de recursos no pueden pagar los servicios. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El gobernador del Estado realizó una gira de trabajo por Quiroga, donde presidió el desfile cívico-militar que conmemora el 157 aniversario de su elevación a municipio. Luego inauguró la carretera Quiroga y Cuacato, en la que se invirtieron cerca de 12 millones de pesos, y la alberca del Polideportivo Municipal que requirió recursos por más de 1.800.000 pesos para su construcción. Durante el evento, el senador Marco Cortés Mendoza, orador oficial del evento, destacó las virtudes de Don Vasco de Quiroga, su férrea defensa de los derechos humanos de los indígenas. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. La crisis económica agravó la salud de la población migrante, que por falta de recursos no accede a este servicio, informó una investigadora de la Universidad de California. Los problemas más comunes, yo diría, están relacionados con la salud mental, la tristeza de dejar a sus familiares aquí. La experta precisó que México es el tercer país del mundo con el mayor índice de migración, por lo que urge coordinar esfuerzos para solucionar los problemas de salud y los riesgos a los que se enfrentan de acuerdo a su condición laboral. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Se entregaron los Premios Estatales de Ciencia y Tecnología. Los ganadores de este año fueron Javier Cruz Mandujano en la modalidad de divulgador con experiencia, Javier Ballesteros con el mérito a la investigación y Rosa Marta Torres por la divulgadora joven. Un llamado a todas las instituciones públicas y privadas para que se unan por un bien común, la creación de un centro, parque, lugar interactivo, donde encuentre su lugar la ciencia y el arte. Las autoridades esperaron que la Federación no recorte el presupuesto para la tecnología. Para Cuasar TV, Marina Martínez. En Lázaro Cárdenas, elementos de la Policía Municipal fueron agredidos verbal y físicamente por aproximadamente 40 supuestos agentes de la Policía Federal Preventiva, al momento en que liberaron a la fuerza a dos de sus compañeros detenidos en barandillas. Sí, sí, nos agredieron físicamente, muy feo a nosotros, al de barandilla, le arrebataron las llaves para sacar a las dos personas de sus compañeros que estaban detenidos. Ante esta situación, la Policía Municipal no puso resistencia y dejó en libertad a los dos detenidos. Cabe señalar que los elementos de la PFP no se identificaron formalmente. Con información de Olaf León, informa Cuasar TV. Un día como hoy, pero de 1931, nace Silvia Pinal, actriz mexicana de cine, teatro y televisión, además de productora, empresaria y política. La única leyenda viva y activa de la época de oro, inicia su carrera en el cine a los 18 años en filmes como La Bamba y El Pecado de Laura, actuando al lado de grandes personalidades del cine nacional. Asimismo, en 1967, nace en Santiago de Chile el exintegrante del grupo La Ley, Beto Cuevas. Antes de terminar su adolescencia, vivió en Caracas, Venezuela y en Montreal, motivo por el cual domina el inglés, francés y el español. De igual forma, en 1991, el actor y productor estadounidense John Travolta, quien estelariza las películas Fiebre de Sábado por la Noche, Vaselina y Urban Cowboy, se casa con Kelly Preston, con quien tiene dos hijos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. A nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos a usted el favor de su atención. Y también le recuerdo que si sucede algo inesperado, en los recuadros de su derecha usted obtendrá la información en video y de las noticias más importantes que estén aconteciendo. Insisto, a nombre de todo el equipo, gracias y que tenga usted muy buen día.